Hablamos con Doña María Asenjo después de esta bonita presentación que se ha hecho aquí en el Hotel Los Monteros y que bueno, pues realmente hemos visto la importancia que va a tener la presentadora de la guía Michelin aquí en Marbella, una ciudad tan bonita que la que vivimos. Bueno María, enhorabuena, porque realmente la puesta en escena, la presentación ha sido preciosa y realmente creo que ha estado muy bien explicado, tanto por parte de la alcaldesa como, bueno, los chefs de cocina, ha sido algo espectacular. Yo quería preguntarte también cómo se ha conseguido traer esto aquí a Marbella. Bueno, pues se ha conseguido porque Marbella es un productazo turístico, porque tiene una tradición gastronómica desde hace 30 años, porque el Hotel Los Monteros fue el primer hotel de España en albergar un restaurante con Estrella Michelin, porque ahora mismo tenemos tres grandísimos restaurantes con su Estrella Michelin. En la provincia hay cuatro restaurantes, entonces todo eso genera un caldo de cultivo fantástico. El propio Martín Berasategui, el chef, bueno, pues ha dicho que Marbella es la ciudad mejor del mundo para acoger la guía Michelin, entonces, bueno, es un enclave turístico de turismo exclusivo que es perfecto para Michelin. No obstante, nos ha llevado muchísimo trabajo a articular la candidatura y bueno, pero al final el éxito ha merecido la pena. Me imagino que vendrán muchas personas, el día 19 de noviembre se darán cita, pues de muchos lugares, de muchas ciudades. Sí, bueno, van a venir todos los chefs con dos y tres estrellas que son invitados por Michelin, además de toda la crítica gastronómica, los críticos gastronómicos más importantes del país. ¿Se va a llevar a cabo una gala que todo tendrá, se desarrollará aquí en este hotel o también formarán parte algunos restaurantes o otros...? Se va a desarrollar aquí en este hotel, en este hotel, sí, en este hotel será donde se desarrolle todo. Me imagino que ya casi todos los cabos atados, ¿no? Para ese... Bueno, no, Michelin, la organización de la gala es un trabajo que corre exclusivamente a cargo de Michelin y cuyo, bueno, trabajo se mantiene en absoluta confidencialidad y bueno, realmente se empezará en septiembre, será cuando ya está elegido el destino, el enclave, entonces en septiembre será cuando se empiece a trabajar en absoluta confidencialidad. Gracias a ti, Elena, gracias.